Los espacios de gobierno abierto, tanto a nivel nacional como local, pueden hacer que la gobernabilidad en nuestro país mejore y que se abra paso a la inclusión, la no discriminación y la igualdad. No puede existir la noción de Estado abierto sin la sociedad civil. El gobierno abierto hoy puede ayudarnos a lograr el México próspero e inclusivo que todos queremos, un México donde tengamos la misma libertad de perseguir todas nuestras metas y donde la única restricción para eso sea el mismo derecho de los demás.